muy buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo gameplay bienvenidos a the forest y bienvenidos a una nueva actualización estamos en la versión alfa 0.06 creo creo no tengo muy claro y me ha llamado la atención de que han metido nuevas cosas sí pero cosas un poco raras porque yo no sé qué hacen cajas acaban de caer como así como del cielo en plan plaf al suelo y no sé muy bien para qué sirven de hecho no tengo ni idea para qué sirven pero bueno vamos a lo que a lo que me a lo que me centro hoy os quiero enseñar algunas cosas nuevas en cuanto a temas de construcción y es que han metido varias novedades en cuanto al tema de la construcción hay una caja qué es eso de allí uy aquí hay un amigo nuestro hola no me vas a pegar o qué pues no no me vas a pegar bueno han metido también nuevos inquilinos en la playa no sé para qué sirven estos contenedores no sé para qué sirven estos contenedores pero vale son pájaros no tienen nada los contenedores me va a meter en el agua para lavarme un poco ya sabéis que así nos quitamos la sangre vale he tenido que empezar desde el principio porque ya sabéis que aquí las actualizaciones implican que no se guarda nada de hecho ahora ya no permite ni guardar la partida no sé por qué pero bueno veis aquí viene eso aquí viene que caigan cajas como de cielo además que no sirven para son cajas allí vemos a uno allí a lo lejos vale lo que voy a enseñar es tema de construcción así que no nos interesa estar en una playa más bien nos interesa estar en una zona tal que como la de arriba hubieran por aquí muchos vale vamos a ir por aquí si quieren seguirnos que nos sigan yo no voy a oponer resistencia vale por allí van andando esos no me interesan me interesa venirme aquí y vamos a tirar unos árboles vale por allí están están allí de paseo venga vamos a empezar a tirar árboles y ahora os voy a contar rápidamente en qué se basa antes como sabéis se podían mira por allí hay más bueno antes de hablar de construcciones han metido varias actualizaciones entre ellas una nueva como un nuevo tipo de caníbales los nuevos caníbales estos que os cuento los nuevos caníbales pues se comen a los suyos básicamente ha quedado ahí como gugeado allá hay otro no sé a dónde va va corriendo para allá bueno dejaremos que corra vale seguimos vamos a picar un poco más vale hay como 50.000 parece que en esta versión han salido un montón de caníbales a ver que se ha quedado pillado esto suele ocurrir un montón esto de que se quede pillado pero bueno lo que os iba contando ha salido una como un nuevo tipo de caníbales que se comen entre ellos no sé si me ha visto uno de ellos de hecho creo que no ha visto uno de ellos pero bueno a ver nah están ahí jugando se están pegando mirad veis se pegan entre ellos ha tirado uno al suelo le veis ahí en el suelo es curiosísimo porque se matan entre ellos son como dos grupos dos clanes veis se levanta a ver si se vuelven a pegar veis se enfrentan unos entre otros veis guantazo 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 veis se matan entre ellos es una cosa un poco rara porque ahora aparte de estar nosotros digamos se pegan entre ellos veis pegan como saltos es como muy curioso a ver que me centre a ver si va a venir alguno por aquí bueno ellos se van a pegar nosotros vamos a seguir con temas de construcción lo que os quería enseñar es un tema bastante básico y es tema de construcción que lo tenemos tal que aquí y es que antes no sé si lo sabéis se podía digamos construir ah mira ahí está nuestra amiga mira ahí está ven para acá no te pongas tensa no te pongas tensa ahora y ahora me lo cuentas dentro de un rato vale donde estamos aquí el otro se ha pirado el otro se ha pirado vale vamos a seguir como sabéis antes se construían los muros bueno aparte de que digamos lo blanco no se podía no se podía un brazo cayendo por ahí aparte de que lo blanco una vez que se construía digamos se quedaba ahí no se podía quitar ahora se puede quitar nos han metido nuevas actualizaciones y es por ejemplo yo estoy construyendo joder con las cajas volando yo estoy construyendo y si termino el muro vamos a soltar esto que creo que se puede soltar creo me deja soltarlo me vas a dejar mal no me deja soltar bueno se suelta se debería de soltar vale si le damos ahora con el hacha se destruyen los muros esto básicamente porque es porque antes se quedaban gugueados digamos los 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 bichejos estos que hay en la isla y ahora básicamente lo que van a hacer es empujar los muros y romperlos evidentemente supongo espero y deseo que dure un poco más de lo que nos dura a nosotros porque mirad mirad lo que dura quiero que lo veáis para que opinéis vosotros mismos ya no hay muro entonces bueno es un poco un poco bueno como diríamos complicado construir algo si a la mínima que le das un golpe se rompe pero bueno eso por un lado a ver vamos a ponerlo otra vez veis si le damos ahora sale la opción C que es eliminarlo de hecho han incluido ese sonidito que es también para eliminarlo más cosas en cuanto a construcción a ver podemos hacer varios niveles de hecho mirad si le damos aquí le damos a la E bueno podemos construirlo la idea no era construirlo pero bueno vamos a construirlo un segundo así otro más a ver vale nos faltan unos palitos vale no tenemos comida tenemos que comer algo a ver vale si construimos esto justo aquí podemos poner una rampa a ver a ver que yo me centre tal que por ejemplo a ver ahí vale se puede se supone que se puede simular que se sube veis se puede subir a ver si encontramos otro tronco de esos humba y estos que hacen allá al lado no me dicen nada vosotros de donde habéis salido vamos a comer algo vale ya me han visto de hecho me ha visto uno estos como que no te atacan no sé no sé si son los nuevos pero son como un poco idiotas por no decir bueno voy a seguir en mi línea de construcción vale podemos construir digamos distintos niveles lo que me interesaría enseñaros no es tanto esto sino que se pueden construir hacia arriba a ver si puedo aquí esto lo giramos es decir aquí a ver ahí eso es y arriba a ver si puedo puede ser puede ser puede ser me deja subir me deja subir ahí 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 arriba y ahora con la B construiríamos aquí como veis si le doy a la R lo podría girar a ver si me permite no no genial bueno pues sería básicamente poder construir aquí encima a ver bueno es una cosa un intento vale un intento de escalera hacia arriba y como veis se podría construir para arriba a partir de ahora y nada simplemente os quería enseñar eso las novedades ya sabéis que podéis darle a like favoritos suscribiros nos vemos en el próximo gameplay de The Forest a ver si la próxima vez se ve un poquito mejor un saludo y hasta pronto a ver si la próxima vez a ver si la próxima vez se ve un poquito y hasta pronto